¡Liquidx está en la casa! ¡Todos, esa espalda! ¡Muchísimas gracias! Es un placer estar con ustedes, con nuestra gente. ¡Liquidx está en la casa! ¡Muchísimas gracias! ¡Liquidx está en la casa! ¡Liquidx está en la casa! ¡Amanece el chido Juan! ¡Amanece el chido! ¡Amanece el chido Juan! ¡Amanece el chido! ¡Felicidx está en la casa! ¡Muchísimas gracias!